También interpretó en la época de la Generalitat de Cataluña antes de la guerra, que no era gasoso, pero escribió este poema en el sábado final, imaginando Cataluña como una barca, una barca que en medio del mar, pues, es lo que pasa con las barcas, ¿no? Que cuando el mar está fácil, con la rosa va bien, y cuando hay una barca, ya no te caerán, ¿no? No se puede, el son de la barca. Cataluña, Pabria Nostra, con las patúas, que nos aceptan padres nuestros, que nos aceptan padres, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!